Esta es la nueva y poderosa señal de XHNV, Canal 29, televisión actual con sabor local. La magia de la imagen y color de nuestra tierra, transmite desde Ensenada, capital espiritual de Baja California. La magia de la imagen y color de nuestra tierra, transmite desde Ensenada, capital espiritual de Baja California. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 25 de enero del año 2008. Gracias a Dios que es viernes. Son las 6 con casi 9 minutos. Ahora que damos inicio a este esfuerzo informativo de Así es la noticia al día, de Música, Dena, Radio y Televisión por Canal 29. Soy Héctor Polo y esta, esta es la información. Ofreció la Fundación Ensenada el día de hoy, el desayuno Conferencia México Hoy, impartido por el economista Jesús Silva Herzog. Jesús Silva Herzog Flores, nace en la Ciudad de México un 8 de mayo de 1935. Es un economista académico y político mexicano que está afiliado al Partido Revolucionario Institucional. Es hijo de Jesús Silva Herzog, quien fuera uno de los más respetados economistas en el ámbito académico y público del país. En la cumbre de su carrera política se desempeñó como secretario de Hacienda durante una de las crisis más graves que tuvo México en la historia. Al final del gobierno de José López Portillo y durante la primera etapa de Miguel de la Madrid también fungió. Además, fue embajador de México en España y secretario de Turismo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así como embajador de los Estados Unidos en el sexenio de Ernesto Zedillo. Compitió para las elecciones del gobierno del Distrito Federal en el año 2000, quien ganó en ese entonces Andrés Manuel López Obrador. Los temas, pues lógicamente, de carácter económico, pero sobre todo de actualidad, en este caso, como se llama el mismo tema, el tema de este desayuno conferencia, México, hoy. Las perspectivas económicas para el año 2008 no son favorables. El crecimiento será menor que el año pasado, cuando el Producto Interno Bruto creció algo más del 3%. Las estimaciones más recientes apuntan a un desempeño inferior al 3%. E incluso hay quienes piensan que vamos a crecer a una tasa considerablemente menor. La incertidumbre alrededor de la posible recesión norteamericana domina mucho el ambiente, que ya tiene desafortunadamente algunos pintes de pesimismo. De los temas que se trataron también, se trató el tema del entorno internacional, perspectivas económicas del año 2008, el debate sobre la reforma energética, y enumeró los grandes desafíos para México, como son la seguridad y la violencia, los poderes fácticos, como el empresariado y los medios de comunicación, la relación bilateral con los Estados Unidos y las reformas estructurales, además de lo que es acelerar el crecimiento económico. Me parece que lo más importante es que ojalá y pronto superemos el dogma económico. Actitudes fundamentalistas que en ocasiones oscurecen la visión de Estado y que hagamos lo necesario para proteger el bienestar de las grandes mayorías de la población. Un alto funcionario del gobierno actual dijo hace unos días que el gobierno mexicano no va a adoptar medidas heterodoxas para combatir la crisis. Yo lo que digo es que si es necesario adoptar medidas heterodoxas para lograr el objetivo de evitar un descenso en nuestra economía, hay que hacerlo. De manera prudente, si se quiere, con cuidado. Pero no hay que tenerle miedo a la heterodoxia. Todos los países en el mundo lo están haciendo. Ahí está el anuncio del presidente Bush de la semana pasada que para evitar una caída mayor en la economía norteamericana anunció un paquete de medidas por 145 mil millones de dólares de estímulos fiscales y retornos de impuestos. Ya en la entrevista con los medios habló sobre la recesión norteamericana y cómo visualiza el impacto hacia México. Hay quien piensa que puede ser muy grave, hay quienes opinan que no lo será tanto, que será solo temporal, pero lo que es indudable es que la economía de los Estados Unidos va a crecer menos y que eso nos va a afectar. Aquel que diga que no nos va a afectar no está en lo correcto. Va a tener efectos negativos sobre el desempeño de nuestra economía. No sabemos qué tan grave. Esperemos que no lo sea tanto, pero sí vamos a tener un impacto negativo en la economía mexicana durante el año 2008. Nuestra reportera Sasha Granados preguntó precisamente a Jesús Silva Herzog qué factores son los que influyen en este estancamiento del desarrollo económico. Y miren ustedes qué es lo que le contestó. Uy, pues esa sí es la de 64 mil, no pesos sino dólares. Hay mil factores que explican... Durante varias décadas tuvimos un crecimiento demográfico muy alto. Entonces, por más que hiciéramos, siempre estábamos retrasados. Hacíamos una escuela y al año siguiente era ya insuficiente por el crecimiento de la población. Y la verdad que durante tres o cuatro décadas crecimos, éramos de los países con crecimiento poblacional más elevado en el mundo. Y eso afectó claramente las posibilidades de mejora del bienestar de la mayoría de la población. Se le cuestionó sobre las declaraciones del gobierno federal en el sentido de que existe blindaje económico. Y vean qué es lo que contestó. Eso no existe en ningún lado. Ahí en el desayuno también se encontraba presente el licenciado Armando Ayala Robles, quien es el director general de Música, Dena, Radio y Televisión, y nos da sus impresiones de este desayuno conferencia. Es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de escuchar una conferencia del licenciado Silva Gerso. La primera ocasión fue en un aniversario de la Universidad de Xochicalco, quien trajo una serie de expositores, entre ellos el licenciado, y ahora Fundación Ensenada, quien se ha distinguido en estos últimos meses por estar trayendo algunos conferencistas de fama nacional e internacional, personalidades que han estado inmiscuidos en la vida política y pública de México. Y pues en el caso del licenciado Silva Gerso, que ha ocupado cargos como embajador en España y en Estados Unidos, ¿no? Y creo que pues es muy nutritivo para los empresarios que se han citado a escuchar este tipo de conferencias, ya que nos permite visualizar aspectos del país, tanto históricos, actuales, y hacer una comparación y entender el porqué de muchas situaciones, ¿no? Las preguntas de las personas pues también fueron interesantes y vimos una gran concurrencia y pues nos da muchísimo gusto que Fundación Ensenada continúe con este tipo de presentaciones. Vamos a una pausa comercial, pero antes el reporte meteorológico con Sasha Granados y por supuesto la sección de Luis Martínez Campos. Y esto es simplemente una opinión. Volvemos. Las condiciones climáticas para el puerto de Ensenada serán de cielo despejado a medio nublado y tiempo agradable, con humedad relativa al 43%. El viento proveniente del sudeste a 21 kilómetros por hora. Temperaturas máximas 19 grados centígrados, 66 grados Fahrenheit. Temperaturas mínimas 9 grados centígrados, 48 grados Fahrenheit. ный avión de enero de enero de enero ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues, tenemos una imagen que, pues, de verdad, como todas las que ocurren en la ciudad de Ensenada, pues, da coraje. Vemos aquí un bache en la calle de Moctezuma y calle 16 en la zona centro. ¿Y sabe de quiénes son? De las obras de la Césped. Efectivamente, como pueden ustedes ver, así las dejan. Hicieron una, pues, vamos a decir que pusieron ahí una tubería, un tubo, y, pues, pasan por ahí los vehículos y se va, se va formando este bache sin que se atienda de manera oportuna. Como siempre, este esfuerzo informativo hace un atento llamado a las autoridades de Césped para que tomen nota de esto, que ha sido muy frecuente en todas las calles. Vea usted incluso, ahí tenemos la famosa fuga de agua. Y, pues, para que las atiendan, ya que es responsabilidad de la Césped. Tenemos que la Procuraduría General de Justicia del Estado capturó a dos supuestos homicidas, estos presuntos responsables. Ocurrió este homicidio el día 16 de enero del presente año. Marco Antonio Chavarría López, quien es el director de averiguaciones previas, habla al respecto. Comentarles el esclarecimiento de un homicidio llevado a cabo el día 16 de enero del presente año, en el cual perdiera la vida. La ofendía de nombre María de los Ángeles Villavicencio Romero, ¿verdad? Nosotros nos enteramos por medio de una llamada al C4, en el cual el papá de la hoya oxisa la encuentra en su domicilio, ya privada de la vida. Acude la policía ministerial, el agente del Ministerio Público de Homicidios Dolosos, Servicios Periciales. En las primeras investigaciones se levantan huellas dactilares en el lugar. Se trata de entrevistar a los vecinos. Se informa que la persona, la hoya ofendida, vivía sola y que se dedicaba a cuidar menores de edad en el domicilio. De las investigaciones que realiza la policía ministerial se pudo ubicar a dos personas. A dos personas de nombres Erick Manuel García Flores, de 25 años de edad, y José Luis Martínez Galarza, de 27 años de edad. Este último yerno de la hoya ofendida de la investigación se pudo señalar que ambos se ponen de acuerdo en el mes de octubre, a mediados del mes de octubre se ponen de acuerdo para llevar a cabo el robo a la casa de habitación. Toda vez que el yerno sabía, por el contacto que tenía con la ofendida, que tenía un ahorro de dinero en el domicilio. 20 mil pesos en moneda nacional y 500 dólares, los cuales guardaba en su closet, en un maletín. Lo que planean es esperar que el domicilio esté solo, pero debido a que la hoya ofendida se dedicaba al cuidado de los menores, como se señaló, pues era difícil. Por lo cual se ponen de acuerdo en el mes de enero. Entran a las seis y media de la mañana, con el acceso fácil, porque anteriormente uno de ellos, Erick Manuel García Flores, toma unas llaves del interior del domicilio de la ofendida. Lo toma con el pretexto de que días antes la ayuda con unos canastos de ropa, y el yerno le informa en qué lugar guardaba las llaves. Por eso es que pueden introducirse fácilmente. La encuentran dormida en la habitación, en la parte superior, la encuentran dormida, y en caso, ellos planean también, señalan, que en caso de que ella pudiera defenderse, llevaron consigo una llave Stilson de 14 pulgadas, con la cual el de nombre José Luis Martínez Galarza comienza a golpearla. La golpea en el crán, quedando inconsciente y causándole la muerte, para posteriormente ir al lugar, en el clóset, donde se encontraba el maletín con el dinero, y tomarlo. Muy bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Recuerde que está en Así es la noticia al día, de Música Adena, Radio y Televisión. ¿Sabía usted que es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero que no las baje? ¿Sabía usted que es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero que no las baje? Gracias, gracias por continuar con nosotros en Así es la noticia al día, de Música Adena, Radio y Televisión. Les recuerdo que después de este esfuerzo informativo, vamos a tener en la entrevista a Olegario Flemate, quien es dirigente de Construorama. Él nos va a hablar sobre la segunda carrera Construorama. Así que estén pendientes, porque después del noticiero, vamos a platicar de este interesante evento. Bien, vamos a presentarles un reportaje que hicimos sobre lo que es el graffiti. Fíjense que los grafiteros, o los grafitis, invaden los espacios públicos de las grandes ciudades, paredes, puentes, fábricas. La lucha política toma el pincel en sus manos como una arma. Los presos tallan en sus celdas frases, nombres y dibujos. El llamado movimiento grafitero es una de las manifestaciones artísticas populares más sorprendentes de este siglo, sin que nada semejante iguale su presente dimensión a lo largo de la historia. Es por eso que el graffiti, considerado por algunos sectores más que un constante anomalía cultural, es una propuesta alternativa de hecho creativo y de rol artístico en el espacio de las grandes ciudades. Sin embargo, resulta ser también no un arte, no una expresión artística, sino un delito, una falta. Por lo que hemos recogido la impresión de varias personas para que nos hablen respecto de esto, si es una expresión artística o es vandalismo. Y aquí, la opinión de Enrique Botellio, que es profesor de Escuela de Artes. El graffiti surge como una ansiedad de expresión del mismo hombre, ¿no? Históricamente, en la perspectiva rupestre podría compararse con lo que es el graffiti ahora, ¿no? Pero vamos, dentro del movimiento de graffiti actual, que aparece muy recurrente a partir de los años 70, hay dos tipos de graffiti, ¿no? El graffiti que tiene un fin de expresión real en sentido artístico, ¿no? Y el otro en el sentido de marcar territorios, ¿no? Que es el graffiti que sí viene a ser algo justificado hasta cierto punto, pero que sí es el más incómodo para la sociedad civil, ¿no? Entonces habría una diferencia entre un graffiti, el que es más creativo, al que es como para marcar territorios de zona, ¿no? De poder entre las pandillas de todas las ciudades, ¿no? En cierto porcentaje habrá quien se encamine hacia una expresión verdaderamente artística de esta expresión, ¿no? Pero habrá siempre gente rebelde que tiene su, digamos, tiene su justificación hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando ya es invasión a propiedad ajena y eso, pues si lo hacen en su casa, pues estará bien, ¿no? Pero vamos, que vayan a otras casas y lo hagan, pues creo que no se vale, ¿no? Este, no estoy en contra del graffiti cuando es de la manera que es más creativa, más propositiva, ¿no? Y bien, ¿qué piensa el empresario respecto a esta expresión de los jóvenes? Y consultamos, interrogamos a Armando León, quien es empresario. Bueno, el fenómeno del graffiti, desgraciadamente, es un, aunque tiene dos aristas, una de ellas es muy negativa porque lo que provoca, lo vemos todos los días, es un demérito de las fachadas y de distintas partes de la ciudad. No deja de ser otra cosa más que un daño en propiedad ajena, que es bastante costoso para las personas a reserva de que tomen la decisión de dejar la casa con un mal aspecto o bien estar continuamente pintándola. Dije de dos aristas porque la otra es una modalidad que estamos viendo recientemente, como es el caso del Distrito Federal, donde se han canalizado esos intereses de los muchachos, de algunos de ellos, en desarrollar esta actividad, que primeramente es negativa, canalizarla a una cuestión, pues podríamos llamarla artística, como es lo que acabamos de apreciar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero, desgraciadamente, lo que sucede es que aún en otros ensayos que se han hecho, esta gente que hace la pintura artística, después de los eventos, sigue grafiteando en las calles. Entonces, en términos muy estrictos y en honor a la verdad, y tratando de que no exista la impunidad, pues es un delito el grafite. Y como tal debe de perseguirse y castigarse. Bueno, el problema primeramente tiene que ver con educación y con una cultura que debe de inculcar la sociedad, de hacerlos que participen en cosas más productivas o en otro tipo de esparcimientos, como puede ser el deporte, puede ser cultura, arte, ocuparlos en cuestiones que, al desarrollarlas, no lesionen los intereses de la misma sociedad, de terceros, como es el grafite. También recogimos la opinión, el sentir, de una persona que, en su juventud, en sus tiempos mozos, fue grafitero. Y vea lo que nos comentó. ¿Grafiteaste entonces? Así es. Yo andaba de grafitero. Este... Y pues, como te digo, cada quien de nosotros tenía una identificación, un sobrenombre que nos poníamos y andar rayando en las paredes. ¿Por qué lo hacían? Pues, lo hacíamos por... Pues, por diversión nada más. Fue como un, este... Una racha que te pega de... De adolescente. ¿Tuviste alguna vez alguna... Alguna experiencia amarga por estar grafiteando? Sí, una vez íbamos yo y unos amigos a rayar. Y este... Y tuvimos un accidente con uno de nuestros amigos. Íbamos en unas bicicletas, los tres. Éramos tres. Y este... Uno de ellos, pues, se accidentó porque... No se fijó. Íbamos en una bajada y no se fijó. Y un chavo abrió la puerta de su carro. El momento que abrió la puerta de su carro, mi amigo salió volando. Y tuvo un fuerte golpe en la cabeza y... Y fue un... Fue algo muy, este... ¿Cómo se le dice? Algo... Fue un problema porque, pues, el chavo no respondía muy bien. Y tuvieron que... Tuvieron que hablar a la ambulancia. Llegaron a la ambulancia. Llegaron las patrullas. Y... Y nosotros, pues... Con las mochilas llenas de botes. Y nos hicieron un montón de preguntas. ¿Qué a dónde veníamos? ¿Y por qué traíamos las manos pintadas? Y todo ese rollo. Y de suerte, pues... No, no, le hicieron un show de... De emoción. Y... Y, pues, nos dejaron ir. Pero mi amigo se lo llevaron al hospital. Y, ah, entonces, ya no volvimos a andar haciendo eso. Porque, pues... No la hallábamos. Ya el chiste de andar rayando las paredes, no es porque sí. Bien, por último, recogimos la impresión de la autoridad. Fuimos y comentamos este fenómeno del graffiti con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Santi Esteban Gastelum. Y esto fue lo que nos comentó. Notamos que bajó, bajó la incidencia. Había en la Secretaría una unidad especializada en graffiti que dejó de operar antes que nosotros tomáramos el cargo. Pero lo que tenemos ahora es una... ¿Qué te diría? Una... Instrucciones especiales a los agentes de... A pesar de que pudiera considerarse un delito menor, no delito menor, sino una infracción menor y demás. Es delito cuando son mayores, por supuesto, lo ejecutan casi siempre menores. Que enfoquen eso y no sean permisivos. O sea que, si bien es cierto, no tenemos una unidad especializada en graffiti, la respuesta te la puede dar los resultados que tuvieron. En un mes, 14 menores fueron puestos a disposición de los jueces especializados en menores, para adolescentes, como resultado de los operativos policíacos regulares. O sea que, si va a la unidad de vigilancia y se da cuenta de la existencia de una situación de esta naturaleza, actúe, pues no lo pase por alto. Y actúe, a pesar de que va sobre cosas mayores, no le resten importancia. O sea, no le estamos restando importancia al graffiti. Lo estamos considerando y consignamos. Lamentablemente, en este grupo, el número 15 es un adulto. Es increíble que todavía hay gente que ya, adquiriendo la mayoría de edad biológica, pero no mental seguramente, está haciendo esa clase de inscripciones. Y se le cuestionó, no tanto como funcionario o como autoridad, sino como persona. ¿Cómo veía este fenómeno y de qué manera se puede encauzar? Es el encauzamiento. Es claro que es una expresión artística. Es una manifestación de una de las esferas del ser humano. Bueno, la manifestación artística que se representa donde ellos pueden, donde ellos consideran que van a ser vistos. Es el llamado a decir, aquí estoy presente. La gráfica me hace que me veas tú como cuando... Fíjate en mí, aquí estoy. Y me da mucho gusto saber que, tanto a nivel estatal como municipal, se van a implantar programas que en el área de educación tienen mucho que ver con la promoción artística para llevar a esos muchachos. Recientemente, se supo en la Ciudad de México, en el Estado de Azteca, les permitieron a ellos que trabajaran en las bardas y lo demás. Hay programas dentro de la Secretaría de Impresión al Delito que tenemos que abarca programas de esa naturaleza para trabajar con ellos. Pero hay un programa muy intenso también que viene del gobierno del Estado que nos acaban de exponer, que también está reconociendo el problema del graffiti y que constituye, como quiera que sea, se ve como vandalismo, porque además eso es un daño en propiedad ajena cuando tu barda está pintarrajeado, rayada. Pero te digo, son programas que están estructurados y se van a poner en ejecución muy pronto. Muy bien, hasta aquí la información. Esto ha sido lo más relevante hasta el momento. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este esfuerzo informativo y rápidamente vamos a pasar con Olegario Flemate y nos va a hablar de un evento interesante, la segunda carrera Construorama. Gracias, soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. El hombre es un péndulo entre la sonrisa y el llanto. Lord Byron El hombre es un péndulo entre el niño hielo. ¡Gracias!